Nacional conserva una buena solidez en defensa, solo ha recibido 4 goles en contra en lo que va corrido del torneo. El invicto de 290 minutos sin recibir gol que suma Atlético Nacional, tiene un gran responsable. Las primeras atajadas de Gastón Pesutti en el arco nacionalista generaron dudas, pero el pasar de los días y la continuidad lo convirtieron en un referente del verde. Este año las cosas de todo el equipo están yendo bien y por suerte yo estoy a la altura de todo el equipo. Aunque Pesutti en las últimas fechas fue uno de los jugadores más destacados en la liga postobón, no quiere cargar con un exagerado protagonismo. No me puse nervioso el año pasado cuando todos me daban palo, así que ni ahora me voy a subir a la ola. Ni los elogios ni las críticas que el argentino ha recibido en Nacional lo hacen cambiar la manera de vivir el fútbol. Si el equipo no gana no pasa nada, entonces prefiero seguir así, pasando desapercibido. Frente a Cúcuta Gastón Pesutti volverá a ser el guardián del arco verde y con sus atajadas quiere llevar a Nacional a un título después de tres años.